muchas gracias a jose antonio martínez garcía por estar con nosotros jose antonio martínez garcía es doctor en teología filosofía en historia civil profesor de teología historia de la iglesia director de la comisión diocesana para los bienes culturales o patrimonio eclesiástico es también el director del museo diocesano de arte sacro que es una institución permanente de la diócesis de orihuela alicante sin ánimo de lucro y abierta al público que tiene como objetivo la adquisición conservación y restauración estudio exposición y divulgación de conjuntos o colecciones de bienes de valor histórico artístico principalmente del carácter religioso y procedentes de la catedral de orihuela y de otras iglesias e instituciones de la diócesis su punto de vista va a ser muy importante para enfocar la situación europea en la construcción de una ciudadanía inclusiva según su experiencia docente por un lado y de dirección por otro lado entonces bienvenido gracias gracias la primera pregunta que tenemos es en qué medida y de qué manera el museo diocesano se relaciona con los estudios religiosos propiamente sí bueno pues es muy fácil la respuesta porque el museo diocesano de arte sacro es parte de la comisión diocesana de bienes culturales donde tenemos no solamente el museo donde integramos todo el arte tanto visual como también a nivel de imágenes etcétera tenemos también pues una parte lo que es el arte y material que por ejemplo tenemos en elche tenemos la una situación de bien cultural extraordinario que es un misterio de él que tiene la categoría de la unesco y en el museo no solamente tenemos lo que es la el arte religioso antes sacro sino también tenemos el archivo antiguo de nuestra diócesis que corresponde a no sé tenemos alrededor de 8.000 volúmenes de archivo histórico que lo tenemos digitalizado y lo tenemos abierto a la investigación a nivel internacional a través de nuestro sistema informático tenemos también el segundo fondo más importante de la comunidad valenciana de fondo histórico bibliográfico desde el siglo desde el comienzo de la imprenta hasta el siglo 19 tenemos alrededor de casi 20.000 volúmenes que también están catalogados y se puede acceder a ellos a través de internet en la pregunta esta de la que me hacéis de la observación a conceptos religiosos está claro que todo ese material del que estoy hablando es arte sacro no solamente a nivel de pintura escultura o febrería sino también de archivo histórico también sagrado sacro y todo eso pues lógicamente se está poniendo en valor a través de los medios de que tenemos de internet y de la página web disponibles para la investigación y el trabajo a nivel incluso a nivel de espacios muy lejanos a través de la página web estamos abiertos totalmente a la investigación de cualquier país de cualquier persona no y lógicamente está así que esta cantidad de material sacro que tenemos pues a través de ese material se están haciendo no solamente investigaciones artículos a nivel internacional de obras de arte también de nuestro archivo muchas tesis doctorales de las universidades están haciendo a través de nuestro propio archivo histórico y también también pues una de las cosas a destacar es que no sé en la parte sacra pues se está manifestando también pues a través de publicaciones que estamos haciendo a través de de este museo y de la comisión de escultura llevamos alrededor no sé de alrededor de 15 libros editados de arte sacro y además desde la perspectiva iconográfica explicando un poquito la iconografía cristiana a través del arte no llevamos 10 incluso hemos hecho una historia de la diócesis viendo un poquito enseñando a la gente pues desde los orígenes del cristianismo en nuestro territorio hasta nuestros días todo eso en torno al material que tenemos no solamente de tipo ya digo de tipo de pintura escultura por febrería sino también a nivel de nuestro archivo histórico una cosa a destacar es que todo este material antiguo del archivo histórico el fondo bibliográfico y lo que es el museo de arte sacro están todos en un mismo edificio que es un edificio del siglo dieciséis una restauración extraordinaria con parte del siglo 18 y que no solamente el material que tenemos es extraordinario es también el edificio que lo que lo contiene está está considerado como un edificio big bien interés cultural uno de los 7 u 8 que tenemos en orihuela ya que tenemos alrededor de 22 monumentos big en toda la diócesis en territorio cesano de alicante y orihuela o sea que la diócesis de por sí pues ya es una pues una referencia en cuanto a monumentos nacionales que antiguamente se llamaba así y actualmente vienen que desculturar yo creo que todo esto está haciendo que la parte religiosa pues no bien buenos todos los religiosos no sea siempre sean continuos debido a las fuentes que tenemos y ponemos a disposición de todo el público muchas gracias y me estaba pensando qué tipo de público acude qué tipo de respuesta hay sí en cuanto al público tenemos de todo especialmente tenemos mucha gente que está haciendo trabajos de universidad tipo de tesis doctorales y también de tenemos bueno se me ha olvidado deciros que que tenemos convenio de prácticas con las universidades de entorno de la de orihuela por ejemplo tenemos con ansiedad de murcia tenemos un convenio de prácticas con los alumnos de quinto curso de historia del arte y también de bellas artes y también con la universidad de alicante también tenemos llegamos incluso a tener en un momento determinado un convenio canalizado de de harvard en eeuu porque resulta que estaban investigando en ese momento hace unos años sobre los moriscos y la situación del territorio valenciano porque aquí es donde había muchos moriscos la situación del territorio valenciano cuando se expulsó a los moriscos me parece que el tema era comparar esta situación de la época con la situación que se estaba dando en el oriente medio sobre la situación también de la guerra de oriente medio es un estudio que estaba haciendo la universidad de harvard y que hicimos un comienzo con ellos porque uno de los catedráticos de economía de allí estuvo aquí viniendo durante mucho tiempo en esa investigación o sea quiero decir que estamos abiertos a toda clase de personal y esto a nivel de universidades se está haciendo a nivel de investigación por parte después también se está trabajando mucho por parte de muchos especialistas en arte sobre nuestro propio arte porque hay muchas piezas que tenemos que todavía no han sido definidas en cuanto a su autor y su trabajo porque dentro del estudio que estábamos desarrollando la pregunta principal era si en su opinión los estudios religiosos encajan en el contexto europeo es decir si están suficientemente desarrollados o alguna conseja como habría que desarrollarlos cuál es el potencial que tienen para la construcción de una de un contexto comunitario y si se toma en cuenta suficientemente el aspecto religioso en los manuales de historias que se utilizan en las escuelas bueno nosotros tenemos en el museo un área de trabajo que es el museo en la escuela es decir tenemos escuelas públicas y no solamente concertadas religiosas sino que dentro de las escuelas públicas tenemos muchos escolares y profesores del colegio de los primeros cursos y también del instituto que hacen algunos algunas clases dentro de nuestras salas de tipo artístico ya sea sala del 18 o sala del 16 etcétera hemos conseguido una conexión con lo que es la la escuela pública y la escuela concertada esto para nosotros es muy importante después en cuanto al hecho religioso hombre yo siempre digo que estamos bastante bastante bajos en esa no siendo un reconocimiento de una realidad es decir hombre yo cuando me preguntáis esto digo bueno resulta que nosotros aquí somos nosotros somos tradicionalmente o históricamente del reino de aragón que está abierto al mediterráneo nuestra ciudad de alicante pertenece al reino de aragón y como sabéis la de aragona tienen un contacto historiano con italia para bien y para mal lógicamente el rey de nápoles y sicilia también el milanesado también era parte nuestra en aquella época no parte de los borbones y los austrias entonces todo eso todo eso porque lo digo porque el arte que tenemos aquí es común decir aquí tenemos por una parte tenemos en nuestra provincia concretamente que es parte de la diócesis tenemos arte que sea gótico y gótico viene de francia vale pues aquí todas tenemos cantidad enorme de identificaciones en gótico decisiones religiosas después tenemos renacimiento de italia o sea la tienda tenemos porque también Orihuela tenemos dos piezas de renacimiento impresionante que es el Colegio de Santo Domingo que es del siglo XVI y nuestra iglesia de Santiago que es una referencia de Jerónimo Quijano que es un gran escultor renacentista un gran arquitecto renacentista después tenemos las obras de arte que nos provienen de todos los sitios tenemos obras de arte que nos proceden que proceden de los Países Bajos de tenemos arte flamenco tenemos una sala entera de arte flamenco tenemos una sala de también de arte romano arte italiano tenemos un palo santo radio tenemos una serie de obras también se puede decir cantidad de piezas que tenemos y todo viene de ahí después nuestros nuestros papas que han sido los borgia pues han traído aquí artistas que han trabajado en el maricante cuando vinieron aquí es decir tenemos una situación de una realidad de obras de arte de arte sacro que proviene de todos los sitios y que eso es una realidad que está ahí y que hay que estudiar el hecho de que no se estudie suficientemente es una me parece que es una barbaridad porque me parece que la cultura en general tiene que servirse de la realidad que nosotros vivimos primero una cultura internacional que se da tanto en Francia como en Italia como en los Países Bajos como aquí es decir o sea negar esa realidad me parece que es una barbaridad la pregunta pues esto está suficiente desarrollado pues creo que entre otras cosas porque pienso en mis relaciones con los profesores y tal que no son sacerdotes pues hay una especie de no sé de distanciamiento de la parte religiosa muchas veces por prejuicios prejuicios pero vamos que es una cosa que se tiene que potenciar creo yo pero potenciar no solamente por la cuestión religiosa sino por la cuestión cultural o sea es una cual si eso es la ser añade además la cultura nuestra que no deja de tener una gran dosis de cristianismo pues qué quiere que te diga no negar esto es una barbaridad esta es mi opinión y en los manuales de los estudiantes de primaria o de la escuela secundaria si existen apartados dedicados a la religión o le parece que incluso allí es un poquito dejada a un lado si la clase tenemos clases de religión las escuelas públicas lógicamente las escuelas concertadas de tipo religioso pues hombre ahí sí que se puede trabajar bien pero en las escuelas públicas pues tenemos clases de religión donde la religión no es catequesis sino que es estudios de la religiosidad y reflexión yo tengo aquí un libro que he escrito sobre este tema y yo pongo aquí por ejemplo dice no se quiere abordar directamente el conocimiento que aportan las ciencias relacionadas con hechos religiosos las religiones como por ejemplo historia de las religiones la fenomenología de la religión la filosofía de la religión la psicología de la religión la sociología de la religión la teología de las religiones son áreas en torno a la religión que no siempre son católicas ni nada si son es un estudio simplemente cultural sobre la situación religiosa o sea que una serie de áreas que se están trabajando a nivel científico y que eso entraría perfectamente dentro de la enseñanza de los alumnos en todas las condiciones eso no se está desarrollando en nuestro país si quieren los manuales de historia me parece pero sí pero poca cosa realmente historia civil la parte religiosa es escasa y por supuesto a la parte artística también solamente los estudios especializados por ejemplo historia del arte lógicamente historia del arte los alumnos están viendo nuestro museo porque les interesa mucho el tema del arte sacro porque es que fundamentalmente el arte en españa como creo que en europa en ciertas épocas es religioso entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta pero creo que no se está haciendo una labor de información y formación en este asunto y cualquier religiosidad que exista en europa y incluyo la nuestra de aquí de nuestro territorio he comentado antes que aquí tenemos un arte que proviene de todos los sitios de europa en la misma la misma religiosidad la iglesia cristiana por ejemplo que se ha plasmado en arte en todos los sentidos en escultura como hemos dicho por ejemplo en escultura tenemos a un escultor que francisco salatino que procede de nápoles es uno de los grandes escultores nuestros pero no porque lo que están haciendo obras en la calle creo que se oye hay un ruido de pues pienso que el hecho de tener un arte europeo religioso ya es un dato de integridad europea y por otra parte no sé la investigación que hemos hecho en la iglesia de tener todo abierto a la investigación extraordinariamente que se hace desde fuera también los medios ya digo digitales y de la página web pues todo eso también va a ser motivo de integración en la cantidad de gente que nos está pidiendo a nivel de internet las genealogías en francia en italia en cuba incluso nivel internacional que estamos dando respuesta a genealogías por cuestiones de enseñanza de sus antepasados sino también muchas veces porque quieren que les den una ciudadanía española y todo eso gracias a esta documentación que nosotros tenemos creo que el arte religioso lo que es el contenido de todos los bienes culturales religiosos eso es integración primero porque es un hecho que el arte es común a toda europa que tenemos nosotros en la expresividad religiosa también es común y el mismo arte la la forma de la formulación del arte que se ha hecho en escultura en pintura y todo eso pues es igual y en ese sentido creo que es un motivo y una realidad a reconocer como unidad europea es un campo además que se debería intensificar en este aspecto muchas gracias súper interesante muchísimas gracias buenas tardes